hola 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 usuario del youtube habla necromancio88 en este vídeo que no he hecho mucho que sólo ponga mi imagen y me ponga a hablar pero quiero comunicarles algo la verdad que mucha gente me preguntó o pedir una explicación yo no soy muy bueno para explicaciones pero al menos esta vez lo quiero dar de por qué cambié mi estilo de lesplayer y lo voy a realizar tenía un vídeo largo explicando el por qué ya cambiar este lesplayer pero hace poco un par de minutos atrás Ashley Banger que para lo que no lo saben es mexicano que yo he visto sus vídeos hace mucho tiempo que hace silence y le borraron su canal y ahora volvió a hacer vídeos y hace fandom también hizo un vídeo hablando sobre los tipos de lesplayer y tomó también un ejemplo de por qué yo cambié mi estilo de hacer vídeos lo dio con ejemplos súper claros súper concisos y la verdad a mí me gustó bastante más este vídeo es para spamear un poco el vídeo que realizó porque me pareció muy bueno de verdad e incluso tenía la idea mucho pero mucho más clara que yo así que los invito a ver el vídeo de verdad para los que tienen dudas para los que la gente que veía antes mi canal y ahora ve y es algo totalmente diferente y puede que algunos les moleste o algunos se preocupen porque no logró la cantidad de reproducciones que lograba antes lo cual eso a mí siempre me ha tenido sin ningún cuidado con la cantidad de suscriptores eso es un plus nomás de eso lo saben ustedes al igual que el partner de una cuestión que o esa actuación pero eso más que nada quiero que lo vean el único y yo les pido dura 11 minutos pero créanme les va a quedar más claro que el agua y si ustedes quieren saber por qué quise cambiar mi tipo de lesplayer ahí está el vídeo está de lo mejor explicado ni siquiera yo mismo pude haberlo explicado mejor porque mi habla no es muy clara ahora estoy tratando de hablar mucho mejor lol bueno eso más que nada siempre los les tengo algún cariño respeto así que si alguna vez le agarro al hueveo porque hablan hablan mal lo escriben como el culo ya saben por qué porque simplemente les digo que piensen antes de escribirme las cosas y no les cuesta nada así que dejaré este vídeo como principal y link que haré el vídeo de ashley vanger para que lo vean esta ha sido necromancer88 saludos y gracias ashley vanger por hacer este vídeo que ayudó mucho a explicar muchas cosas y también a ustedes por darse el tiempo de ver este vídeo y si quieren el otro nos vemos adiós